del Seiba DevFest Virtual, organizado por Seiba Software, una empresa de tecnología que ofrece servicios de desarrollo de software a la medida, diseño centrado en usuarios y agilidad. En Seiba transformamos los negocios vía tecnología e innovación. Y un dato no menor, estamos cumpliendo 15 años. Seiba DevFest es un evento que se ha realizado en ediciones pasadas por los talentos de nuestra compañía para nuestra compañía. Pero a petición del público, esta vez lo abrimos a toda la comunidad en general. Esta es nuestra primera edición virtual y esperamos mucho con los talentos de la familia Seiba. Estaremos compartiendo las memorias de las charlas desde las diferentes redes sociales de la compañía y esta charla será grabada y la encontrarán en nuestro canal de YouTube. Recuerden, si desean hacer publicaciones en sus redes sociales, pueden mencionarnos como arroba Seiba Software y utilizar el hashtag SeibaDevFest. Los leeremos. En la tarde de hoy tendremos la charla ¿Cuánto te estimo? ¿Por qué no somos máquinas? Somos humanos. Una charla para humanos que no están convencidos de serlo. De que necesitamos comer, ir al baño y socializar. Nos acompañarán dos talentos, Sandro y Víctor. Sandro, como ingeniero de sistemas, desde el 2012 ha trasladado por diferentes compañías de tecnología, trabajando en negocios como inmobiliarias, startup de marketing digital, rentas de vehículos, entre otros, y actualmente trabaja con EPM. Se ha dejado llevar por el humor y el arte, intentando equilibrar lo que sugiere la razón con lo que dictan las emociones. Siempre con el objetivo de mejorar y convertirse en un ser humano profesional. Víctor, ingeniero de sistemas también, con orientación al trabajo en equipo y la mejora continua, creyente de los procesos y de la importancia de la comunicación. En su experiencia laboral, ha recopilado experiencias con equipos interdisciplinarios y distribuidos, liderando proyectos de transformación tecnológica e impulsando el crecimiento personal y profesional en los equipos que lo han apoyado en los diferentes retos afrontados. Por el chat, les dejaré sus contactos, sus redes y sus correos para que, si tienen alguna inquietud, se puedan comunicar con los chicos. Para disfrutar de este segundo día, les pido, por favor, buscar un espacio tranquilo donde puedan escuchar sin interrupciones, tener al amado material para tomar notas y recuerden, por lo importante, tener el micrófono en mute mientras el speaker está hablando. Dejaremos por el chat un enlace donde podrán dejar sus preguntas y serán respondidas al final. En cuanto a las inquietudes que surjan, les compartiremos en este chat el enlace y al final las consolidaremos para preguntárselo a nuestros talentos. Esperamos que disfruten de este espacio y los dejamos con Víctor y Sandra. Adelante, chicos. Todo suyo. Muchas gracias, Sneijder. Hablaste muy bien de mí, gracias. Bueno, bienvenidos entonces a esta charla de cuánto me estimo, o cuánto me estimo también podría llamarse. Esta charla nace con la idea, pues, de aliviar un poquito la estimación, ¿cierto? O ese proceso de estimación, que a veces, pues, nos cuesta un poco y se convierte en un reto, ¿cierto? Y esa estimación, la idea es que la alivianemos desde lo que nosotros podemos aportar, ¿cierto? Desde nuestro rol de desarrollador de software o desde nuestro rol de gestor de proyecto. Nosotros, Víctor y yo, no somos, pues, ningunos expertos en la estimación, no tenemos ninguna especialización en manejo del tiempo, pero lo que hicimos fue juntarnos, hablar el tema de cada uno como desde nuestro rol, y hacer conciencia, pues, de muchas cosas, de muchos temas, ¿cierto? Espero que estas conclusiones, pues, nos ayuden precisamente a esto. Y, bueno, lo principal es entender que todos somos diferentes y todos debemos manejar nuestro tiempo como tal. Entonces, esta presentación va a trasllegar, digamos, por esas dos variables, por la estimación y por el tiempo. Mi nombre es Sandro Londoño, mi compañero Víctor Hugo, Aristizal, no me entieras, Víctor Hugo Són. Y, bueno, pues, qué mejor forma de empezar, entonces, esta charla, que estimando cuánto va a durar, ¿sí o qué? Nosotros tenemos unos tiempos aquí. Estos son como los temas, pues, que vamos a ver hoy. Las cosas que pasan, en Seiba cómo hacemos la estimación. Bienvenidos también a los que no son de Seiba. Seiba Software, tareas que se deben estimar, cuatro minutos, calidad en riesgo, experiencias ocho minutos y conclusiones cuatro minutos. Eso da como veintiocho minutos en total, o veintisiete. Entonces, a partir de la próxima diapositiva, si quieren, me ayudan, pero no me entrando ahí en un celular o algo. Yo también tengo, pues, mi relojito aquí. Y vamos a ver si cumplimos con esa estimación. Sandro, yo creo que ahí dices algo muy interesante. Y es que, bueno, nosotros no somos especialistas en el tema del manejo del tiempo, pero sí hemos querido hacer como una recopilación de lo que nos pasa día a día, ¿cierto? Incluso, no sé, debimos de haber hecho como una pequeña filmación de nuestro detrás de cámara para poder llegar a estas conclusiones, que fue un ejercicio bastante interesante. Entonces, yo creo que esto también es un tema de construcción de conocimiento. Aquí vamos a empezar a desagregar alguna información que nos puede servir para entender la razón por la cual debemos estar atentos a una estimación oportuna y adecuada y a los impactos o las implicaciones que esto puede llegar a tener. Más que implicaciones, es como a los resultados que luego podríamos estar analizando para la mejora continua de nuestro día a día. Entonces, yo creo que ahí con eso completamos, pues, como esta introducción. Sí, antes de que pasemos, Víctor, a la siguiente, entonces, vamos a entrar, porfa, a el, no sé en qué posibilidad estamos, si querés te devolves, Víctor, un par, para contarles, entonces, la idea es que, de hecho, esta charla tenía un título también del taller, porque la idea es que al final todos teníamos un tiempo de discutir un poco, ¿cierto? Y hay que contar cuáles han sido nuestras dolencias y cuáles han sido nuestros aprendizajes. Entonces, en esta página de Menti, pueden entrar por el QR, por la página, y coloquen el código, en el chat al principio también está el link. Y vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte de la charla pueden colocar ahí, y van a responder la pregunta, ¿qué te ha costado, cierto? Y es, ¿qué dolencias has tenido con esto de manejo del tiempo, de la estimación? Y también, la idea es enfocarlo un poco a este tema del teletrabajo, ¿cierto? Cómo nos ha afectado el tiempo, nuestro tiempo. Si quiere, ahí, pues, hay un par de ejemplos, y en el transcurso van viendo cómo es la charla, y van anotando allí las, y van respondiendo a esa pregunta. Listo. Sandro, cosas que pasan en la vida. ¿Qué te ha pasado a vos como desarrollador, como arquitecto desarrollador? ¿Será que alcanzas a llegar a tiempo al final del sprint? Te pregunto. A veces no, Víctor, a veces no. ¿Y te toca trabajar fines de semana? Ah, bueno, hace mucho que no me toca, pero no falta también. No falta. O nos quedamos trabajando hasta tarde. O hay algo que me sucede, o que nos sucede mucho, mucho no, pero que puede llegar a pasar. Es que llegamos a una review y tenemos que hacer la presentación en el PC, en el local, y no en el ambiente de pruebas. ¿Eso será por un problema técnico, a veces? ¿O será porque no estimamos y no identificamos a las tareas? Esas son las preguntas que queremos sensibilizar en este espacio. ¿Las pruebas unitarias, Sandro? ¿Las hacemos en el momento indicado? ¿O las dejamos para el final porque tenemos que terminar de hacer? ¿La funcionalidad? Siguiente pregunta, por favor. El string que hay completo. O las actas, a veces desde la gestión, a veces las actas pueden llegar a quedar incompletas. O no están en el momento indicado. O cuando nos hacen una pregunta sobre el avance del proyecto, no tenemos información actualizada. Sí. O sea, son cosas que a los humanos nos pasan. ¿Cierto? Que no debería de ser tan normal. Que debería de ser algo que estuviera controlado desde nuestro esquí. Que no nos fuera a pasar nada de eso. Pero puede pasar. ¿Tienes otra pregunta, Sandro? De lo que te pasa. Lo que me pasa. No, vale. Vámonos con el momento. Bueno, ya tenemos, ¿eh? Eso ya hace mucho dolor en mi cabeza. Igual reflexionen ustedes también. Desde lo que hacen, no solamente a nivel de proyecto, sino a nivel, pues, no necesariamente tiene que estar enfocado dentro de un proyecto, sino a nivel de sus tareas diarias, qué cosas le pasan que no llegan a su término feliz. Sí, este es como el objeto ahí en este momento. Resulta que, digamos que para un poco prevenir desde CEIBA, prevenir no, para prepararnos desde CEIBA al momento de hacer un, de establecer un proyecto, se hace una estimación comercial. ¿Cómo lo hacemos en CEIBA? Es que hacemos una estimación comercial. Esa estimación comercial. Participan personas técnicas, participan personas del área de CEIBA Labs, participan personas del área de producción, participan quizás, pues, como todos los actores que puedan darle valor a ese momento de identificar una proyección de cuánto podría, cómo podríamos hacer esa solución para nuestro cliente y cómo podríamos proyectarla. Sí. Y luego de eso, eso entra, digamos que esa es como nuestra base inicial. Ahí ya tenemos un dato inicial. Ya sabemos, cuando se logra, pues, como la estimación comercial o finalizar ese momento, ya ahí lo que tenemos es un dato inicial que tenemos que guardar y que tenemos que tener presente para lo que siga dentro del proyecto. Entonces, finalmente, recuerden que, digamos que una rentabilidad de un proyecto se podría estar estimando, identificando entre la entrega a tiempo del proyecto y dentro del presupuesto. ¿Sí? Eso, digamos que es una de las métricas donde se empieza a evaluar que el proyecto está adecuado. Y luego, pero no nos podemos quedar solamente con la estimación comercial. También tenemos una estimación en cada uno de los sprints que empiezan a ayudar a refinar un poco cómo va variando ese pensado inicial contra la evolución de la aplicación. digamos que aquí en estos marcos ágiles nos permite o nos habilita la oportunidad de poder ir moldeando ese proyecto de acuerdo a las necesidades que va teniendo el cliente o nuestro usuario. Eso nos ayuda a que la herramienta sea mucho más efectiva o nuestra solución esté enmarcada en la necesidad realmente del cliente y no en una definición que se hizo hace mucho rato y que ya al final de pronto no tiene tanta validez porque tiene que tener unos ajustes. Entonces, esas estimaciones sprint por sprint nos empiezan a afinar un poco eso. ¿Cierto? Hay una tablita de recomendación o una de las cosas que se puede, que me ha funcionado dentro de los proyectos es la estimación de juicio de expertos y trabajando tres datos importantes. Dentro del equipo se identifica el tiempo optimista, cuánto tiempo me va a demorar, cuánto es lo menos que me voy a demorar haciendo la tarea, un tiempo pesimista donde se salgan algunos impedimentos, riesgos, se materializan, etcétera, qué tanto más me podría demorar y el más probable también es un dato que se puede dar dentro del equipo de trabajo y eso se monta dentro de una ponderación para poder llegar como a una duración esperada y eso nos da, nos acerca un poco más a ese, a ese estimado, a disminuir la brecha entre el estimado y lo real. Normalmente, como he dicho, en la industria hay un porcentaje de desviación entre el 15 y el 20% en relación a la estimación original. Obviamente, aparecen proyectos donde la desviación finalmente es cero. O sea, hemos hecho proyectos, se puede ejecutar un proyecto donde la desviación sea cero. Digamos que lo cumplimos dentro del tiempo o incluso hasta la desviación sea positiva para el ejercicio del proyecto porque se lograron optimizar o en el momento de la estimación inicial se sobredimensionó alguna solución, alguna parte de la solución para el cliente. Y hay proyectos que no son el 20%, sino que son muchísimo más elevados y esto es a raíz de qué? Justamente de pronto de no dimensionar o no identificar esos detalles que se deben de tener en cuenta al momento de hacer una estimación. Andrés, ¿vos conocéis este tercer momento? Yo no era consciente de él hasta que comenzamos a conversar Víctor y yo, pero este es justo la línea entre la realidad y la ficción, ¿cierto? Esta es la diferencia entre el tiempo que nos demoramos que pusimos en estimado y el tiempo que realmente se demoró en la ejecución, ¿cierto? y el tiempo que vamos a registrar ahí en la tablita de horas que nos demoramos. Entonces, en este punto puede pasar dos cosas. Cuando ya vamos a registrar el tiempo puede pasar que puede pasar que compensamos, ¿cierto? Empezamos a compensar unas tareas con otras y eso creo que no está está bien para mí, está bien que empecemos a compensar esos tiempos. Lo que no está bien es no reflexionar, no reflexionar, ¿cierto? No analizar y hacer conciencia, hacer conciencia de por qué si estime dos horas me demoré cuatro o lo contrario, porque si estime si estime seis me demoré solo cuatro, ¿cierto? Y es aquí donde donde comienza ¿sí? Ustedes están viendo mi presentación, me pueden escribir. No, hay, ah, bueno, hay un poco diferente. Listo, yo creo que ya ahí ya están viendo mi presentación, ok. ¿Listo? Sí. Qué pena, ¿sangro? Dale. Dale, no, dale, tranquilo. Dale. Les contaste ese minuto que lo perdimos ya. Imprevistos. Imprevistos, sí, no, pues, muy común que pasa. Entonces, es muy importante hacer conciencia de ese, de, pues, de qué pasó, ¿cierto? De qué pasó para poder mejorarlo en el siguiente sprint y empezar a conocer ese tipo de tareas o esa diferencia entre las tareas que tenemos y entre las tareas que demoran un poco más o un poco menos, ¿cierto? Y la segunda cosa que puede pasar es que realmente estimamos mal, pero, pero hay que tener, es que no cumplimos con los compromisos. El compromiso es algo que está con nosotros y lo tenemos que cumplir. ¿Por qué? porque además aquí en esta alga de línea hay una, hay un punto y es que nosotros mismos somos los que estimamos como desarrolladores en ese último momento. Es decir, si nosotros estimamos mal nosotros mismos, pues, nos estamos clavando la daga, ¿cierto? entonces por eso hay que tratar de ser juiciosos con la estimación. De aquí nace la charla, de este punto exactamente, porque yo estaba en un momento estimando con un equipo y yo empezaba a notar que ponían unas tareas como de una hora y yo una hora bueno, pero como que se repetía y tareas las hacían como muy poco tiempo y yo me preguntaba pero bueno, estamos estimando imprevistos, estamos estimando además cosas o temas humanos y aquí por eso y así es donde nace la charla. Estamos estimando la ida a tomar un café o la ida o la conversada con el otro. No estoy seguro. Sandro, y también te faltaba a veces que se estima el desarrollo pero no se estimaba el tiempo para hacer las pruebas, por ejemplo. que a veces se nos pasa eso, ¿no? Sí, es que ahorita ya vamos a ver incluso los tipos de tareas que tenemos, ¿cierto? Que digamos que hoy en Seisba somos muy conscientes de estimar ese tipo de tareas como las que mencionas las pruebas unitarias o el tiempo de despliegue pero hay que tener conciencia también sobre esos tiempos muertos que gastamos como seres humanos. Así es. Exacto. Entonces, fíjate algo. Por ejemplo, a nivel de proyecto decir un tema macro hay que tener siempre en cuenta y estos son como algunos pequeños ya empezamos a tener como unos pequeños tips que no nos vayan a olvidar. Esa es la configuración de integración y despliegue continuo. Eso hay que estimarlo y hay que tenerlo presente en el momento indicado. Las capacitaciones de negocio y técnico. Entonces, a veces arrancamos a desarrollar y en el desarrollo decimos, ve, mira, pero es que sabes que yo no entiendo este pedacito porque sí entiendo la historia pero no, ¿por qué me estás pidiendo este otro? Y ahí cobra fuerza la capacitación de negocio, entender la globalidad o cuál es el alcance que se le está dando que está dando esta historia a toda la, digamos, a la solución completa, ¿cierto? la revisión de la arquitectura. Ahí te perdimos, Víctor, en el sonido. Alguien me silenció. Fernando Sánchez, me silenció. Alguien me silenció. Bien, ¿hasta dónde me escuchaste, Salvo? Hasta ¿dónde lo escuchamos? Bueno, no te perdimos mucho tiempo. Listo, dale. Entonces, a nivel de proyecto aparecen esas tareas, ¿cierto? Aparecen tareas de revisión, el tema de los ambientes, configuración de ambientes, aquí hay algo importante y es que a veces nos concentramos en tareas de, bueno, ya tenemos claro cuál es la tarea para establecer el ambiente de desarrollo, el ambiente de pruebas, el ambiente de producción y el ambiente local. Entonces, pues a veces se nos pasa el ambiente local y las con eso porque eso también es, pues, esa es la base para poder que arranquemos el sprint sin ningún dolor de cabeza. Sí, yo ya tengo todos los ambientes por allá desplegados, correctos, funcional, pero en mi máquina todavía no puedo acceder a X o Y recursos. Ahí, ahí hay un impedimento y eso nos empieza a generar esas preguntas que hablábamos al principio. Sí, a que nos toca trabajar un poco más largo, que nos toca que quedamos con muchos más pendientes, que no alcanzamos el sprint porque tenemos más impedimentos, etcétera. A nivel del sprint, ya hablando a nivel del sprint, acordémonos siempre de actualizar el documento de diseño, estimar y establecer unas fechas y horarios para las ceremonias si es posible. Ojo con las revisiones pares, entonces la revisión entre los compañeros, nosotros, digamos que como buenas prácticas en SEIPA estamos trabajando el tema de la revisión par técnica, de prácticas técnicas, también temas de auditoría, hay que tener en cuenta esos espacios porque eso es lo que precisamente decimos que tenemos estimado todo nuestro sprint para hacer el desarrollo pero no incluimos esas tareas y ahí es donde empezamos a colgarnos. y son tareas que realmente le dan valor al proyecto en general. Los planes de acción, entonces hacemos una review, levantamos unos planes de acción para poder mejorar y al final no las incluimos tampoco dentro de nuestra visual de trabajo y se nos, incluso se nos pueden perder esos planes de acción. Entonces, también es tenerlo siempre muy presente y muy vivible. Y a nivel de pruebas a nivel de historias de usuarios, recordemos que una historia de usuarios debe incluir unas pruebas unitarias, unas pruebas de integración, pruebas de seguridad, pruebas de carga, actualizar el estado de las tareas. Esto es algo que nos duele mucho a los líderes de proyectos. El no tener datos actualizados nos hace perder visibilidad del proyecto o tener una visibilidad visibilidad errónea del proyecto. Entonces, si yo no estoy actualizando diario mi avance en esa tarea, puedo estar pronosticando algo que no sea real. Entonces, esa actualización diaria ayuda a que como equipo avancemos en el cumplimiento de ese sprint. Esos son tipos de tareas que se pueden presentar a nivel técnico. No sé si tengas alguna otra o continuamos hablando. Por ahí son, Víctor, y pues por lo menos en mi experiencia me he dado cuenta que cada vez lo hacemos mejor, ¿cierto? Cada vez tenemos más en cuenta este tipo de tareas. Se planean desde el sprint. El GP las tiene en cuenta, ¿cierto? Las tiene bien en cuenta, nosotros también. Creo que como compañía vamos mejorando y me parece que hemos mejorado bastante en eso. Pero entonces sí hay otro tipo de tarea, otros tipos de tarea que van más a la parte humana y son tareas como las que les mencionaba ahorita, ¿cierto? Yo a estas les llamo como el cuarto tipo de tareas o las tareas alfa porque son tareas transversales a todas las que ya vivimos. ¿Sí o qué? Entonces todos sabemos que vamos al baño, que tomamos un café, que nos pusimos a socializar, que debemos hacer pausa activa o de pronto nos retiramos a apoyar a un compañero, ¿cierto? Estas tareas pues hay dos formas de manejarla, una es registrarlas tal cual literalmente y entonces yo pongo que bueno, yo tomo café por la mañana y por la tarde por cada tomada de café son cinco minutos o sea, diez minutos al día, o sea, que en el sprint son, si el sprint de dos semanas serían cien minutos, entonces le pongo una hora a una tarea que se llama tomar un café. Esa es una, yo no la recomiendo porque no creo que a los EP les guste mucho ni al tipo tampoco. Pero, pero sí hay que tener en cuenta estas tareas al momento de hacer la estimación, o sea, no las subestimemos porque es que cuando dejamos de estimar estas tareas y esos tiempos muertos es que vienen los dolores y entonces ¿cuándo los vamos a reponer? Pues será en la noche, será en la, en el fin de semana o pues precisamente es donde empieza a verse en riesgo la calidad, ¿cierto? Entonces, ahí es donde se empiezan a sacrificar las pruebas unitarias o las reducciones par o donde entonces nos toca presentar local porque no alcanzamos pues como a desplegar, ¿cierto? Entonces, aquí viene ya para acá vamos entrando más en el tema del tiempo y no tanto en el de las estimaciones. Yo debo tratar de descubrir cuál es mi óptimo y cuál es el óptimo también del equipo, ¿cierto? Porque si yo subestimo, entonces va a pasar lo que acabamos de decir y empezamos a sufrir. Pero si sobreestimo, pues también no está tan chévere porque voy a ir como en coche y también la idea es cuidar el bolsillo pues del cliente, ¿cierto? Entonces, esto aquí ya empieza una parte como de conocernos a nosotros mismos y encontrar nuestro óptimo. Voy a 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 para pedirles que ingresen ya a la encuesta. Acámos de ya teníamos una encuesta donde la idea era que pusieran que te ha costado ¿cierto? ¿Qué dólares como de cabeza has tenido con respecto a la estimación a el tiempo y al tiempo durante esta cuarentena ¿cierto? Ahora la idea es que voy a vamos a responder la siguiente pregunta que se trata de ¿qué has aprendido? vale entonces es para que es para que aportemos temas que hemos aprendido de lo que estamos hablando que le puedan aportar a otros ¿cierto? también hay un par de ejemplos ahí entonces si no la han respondido pueden entrar ahí a la encuesta otra vez y empezar a responder ya la siguiente pregunta andro estamos en ¿qué te ha costado? la pasamos o la dejamos ahí ya pasamos ya ahí cambié refresca en la página y les debe aparecer la siguiente pregunta que es ¿qué has aprendido? bueno si mientras porque hay hay un tema que podríamos ir socializando mientras que vamos llenando lo otro es que ¿qué te ha costado? aparecen informaciones como estimar con algo nuevo terminar todos los pendientes del día reproceso en las ejecuciones tener sobrecarga de trabajo cuando hay tareas que no se visualizan bien en la historia es difícil de estimar así depender de otras personas también ha costado mucho yo creo que ahí hace parte como de las reflexiones que venimos haciendo y que ahorita vamos a ver también un poco de eso me gustaría que fuéramos avanzando ahí porque va dando respuesta a eso que van colocando ¿te parece? mientras que ya colocando que hemos aprendido y justamente por ejemplo con la reflexión de que dependemos de otras personas ahí vamos al tema de a este tema que sigue que es para que comparemos estas dos agendas cierto pues una es de un desarrollador y otra es de desarrollador x y un y un y un de proyectos y sí es muy interesante realmente estas agendas son la de sandro y la de víctor la de sandro está al lado izquierdo mío y la de víctor está al lado derecho si se fijan digamos que el trabajo de víctor del trabajo de víctor dependen muchas personas en cuanto a resolver dudas inquietudes direccionar y ayudar como a a resolver a remover impedimentos etcétera entonces este tipo de agenda empieza a generar cansancio y empieza a generar estrés si no se logra distribuir bien esos tiempos y esa paralelización que a veces toca hacer pero entonces no podríamos decir que sandro trabaja menos porque su agenda no está llena lo que veo aquí es que sandro no tiene una dependencia o no tiene que estar sincronizando a otras personas diferentes a las con las que está haciendo directamente su trabajo no sé si me hago entender sandro ¿me entiendes ahí? si yo construí la charla con vos no mentira si es claro listo entonces ¿qué sucede? yo creo que aquí hay una 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 lección interesante y es que porque yo no tenga la agenda llena no quiere decir que no tenga que planificar mi trabajo y mis sesiones de trabajo ahora que estamos en teletrabajo incluso el tema debe ser un poco más juicioso en analizarlo porque debemos de respetar tanto la evolución o nuestros entregables o nuestros compromisos y también nuestro tiempo propio ¿sí? el tiempo que dedicamos a nosotros mismos y a nuestras familias aquí también pasan cosas como que en este momento en nuestras casas tenemos que convivir con de pronto los que tienen hijos con la pareja y eso también tiene que habilitar otros espacios para poder digamos que socializar ¿sí? y de compartir y disfrutar y de llevar a mena pues como como el tiempo de de cuarentena en el que estamos viviendo en este momento ¿cierto? entonces estas son dos agendas que muestran la dirección que tienen de pronto dos roles distintos uno que está enfocado en su en su trabajo o sus asignaciones puntuales y puede distribuir su tiempo interno para poder ir desarrollando esas tareas y otro donde tiene que tener en cuenta el espacio del equipo para poder sincronizar información y ayudar al equipo a que el equipo salga adelante no sé si Andro tienes algún zoom a este tema doble clic sí de hecho desde mi experiencia con el teletrabajo y relacionado con mi agenda pues me me pasaba algo y es que me tuve que empezar a acomodar a mis propios horarios empecé pues vicioso como lo hacía en la oficina y empezaba a trabajar a las 7 ya estaba pues organizadito pero me pasaba que no me estaba rindiendo desde las 7 hasta las 9 y media digamos que como que ya desayunaba y ya ahí sí pues como que me empezaba a rendir pero entonces que pasaba que esas dos horas del principio luchaba mucho contra mí mismo sí o no y eso es un mensaje que yo quisiera dejarles y es que traten de no luchar contra ustedes ¿cierto? ¿qué me pasaba? que ya después tendría que reponer ese tiempo y me quedaba un poco más hasta hasta las 6 y media 7 pues tratando de reponer ese tiempo o en la noche pero ya un poco cansado ¿cierto? entonces lo que hice fue que consciente de que ese tiempo de 7 a 9 no me estaba rindiendo lo dejé libre simplemente ¿cierto? ¿qué estoy haciendo ahora? estoy madrugando a las 5 5 y media me siento y trabajo juicioso esas dos horitas y ese tiempo de 7 a 9 entonces ya es el que uso para organizar para desayunar para saludar a la familia ¿cierto? entonces ese es mi caso específico pero cada uno creo que tiene que encontrar que encontrar el suyo sí Sandro yo creo que ahí es importante identificar para poder hacer ese tipo de distribuciones es importante que y esto ya es una pregunta para para los que estamos aquí en esta en esta charla y es identificar cuál es mi rol cuál es mi rol dentro del equipo porque dependiendo de ese rol tengo que tener disponibilizado mi espacio para poder atender o compartir o poder desarrollar pues como las actividades con otras personas y eso también nos lleva a otro tema y es cuánto afecto yo el trabajo de otras personas si yo si mi trabajo es muy independiente porque estoy enfocado solo en una historia de usuario donde no hay otras personas que están trabajando sobre esa historia porque así se decidió dentro de la planeación del sprint entonces ahí digamos que puedo empezar a hacer ese tipo de ejercicios tratando de encontrar eso que tú dices de no luchar contra uno mismo sino de buscar realmente las horas donde uno es mucho más efectivo si donde uno tiene menos distracción y donde el cuerpo tiene mayor disposición para trabajar y dar el 100% sobre lo que estoy haciendo si y cuánto me afectan los otros también es importante que lo preguntemos para poder tomar ese tipo de de ejercicio que nos habla Sandro hay que responder esas tres preguntas identificar cuál es mi rol cuánto afecto yo y cuánto me afectan los otros total y por ejemplo creo que vos no hubieras podido hacer el mismo ejercicio que yo realicé porque no te puedes pregunto agenda estoy viendo no te puedes dar ese lujo de así es así es es de cada uno y el punto si quieres pasar Víctor a la próxima es conocerse pues como 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 a uno mismo si entonces decir hacerse preguntas como si trabajo bajo presión si soy multitarea si soy noctángulo entonces y también tengo la opción como en mi caso entonces ah no es que yo me rinde más en la noche voy a trabajar mejor un bloque en la noche yo creo que algo es trabajar por bloques y se me da pues mucho mejor aquí es para tocar un tema que es muy está como muy de moda por estos tiempos y es la procrastinación cierto que también nos pasa mucho y y si se imaginan una pues digamos la lista de tareas o mi lista de tareas como una bolsa como una gran bolsa pues entre más tareas yo tenga pendiente pues mi bolsa va a crecer cierto y va a ser más difícil cargar lo ideal es mantener esta bolsa como livianita cierto a veces una tarea que nos toma 10 minutos la dejamos para 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 no sé para para mañana cierto y lo que hace eso es patigarnos mentalmente cierto porque tenemos como ese peso de que tenemos esa tarea pendiente ahí haciéndole cuña por ejemplo al registro de tiempos para que vos estés más satisfecho Víctor en esa comunidad entonces la idea es que que ir descargando como esas tareas cierto por ejemplo en esa listica de tareas que vemos ahí también hay una particularidad y es que ya saqué al perro ya toqué la guitarra ya me vi la serie pero dejé las tareas malucas para el final tampoco es muy recomendable porque entonces ya las tareas difíciles las voy a hacer cuando estoy cansado y además todo junto cierto entonces también sería bacano como intercalar esto que nos sirva no solo pues para para el trabajo sino para para la vida sí Sandro ahí es importante también darse un espacio para mirar el panorama de cómo voy y poder planificarse adecuadamente lo de la procrastinación que dices nos pasa mucho no esto lo hago después no ya hicimos digamos hicimos una review pero entonces luego hacemos el acta o luego vamos a hacer registro de los tiempos invertidos en la review o hicimos una historia de usuario pero entonces luego hacemos tal cosa la historia o la otra y eso se nos empieza a cargar y al final de la semana estamos súper cansados y agotados y no sabemos por qué pero es que tenemos un montón de cosas que aún no hemos evacuado entonces en la medida en que vamos logrando resolver todos esos pendientes no he dicho no tener pendientes nos hace ir más ligeros y más cómodos en el día a día en el día a día en las actividades que nos proponemos diarios un poco también el objetivo de este momento de ir ligero de equipaje y un poco para poder hacer esa segmentación de ir ligero de equipaje hay un cuadro que está en internet donde ellos dicen se sugiere es vea clasifique sus cosas de esta manera para que hagas una planificación de eso entonces hacen un cuadrante donde colocan arriba lo urgente y lo no urgente y al lateral lo importante y lo no importante entonces en la medida en que se cruza ahí vamos encontrando qué es lo que tengo que hacer qué tengo que planificar qué tengo que delegar y qué tengo que eliminar y postergar esto a mí me ha servido mucho desde la gestión y yo creo que también puede servir mucho para cualquier otro espacio o cualquier otra actividad entender qué es lo que ya tengo que hacer porque ¿se acuerdan las tres preguntas que hice ahorita? Sí Sí ¿cuánto afecto yo y cuánto me afectan los otros? Entonces es urgente importante también tiene que estar ligado a eso lo que yo estoy haciendo estoy afectando a otras personas lo que estoy dejando de hacer estoy afectando a otras personas esas preguntas tienen que ir en coherencia con eso porque de ahí sale la planificación y sale entender para dónde vamos cuando uno tiene claro el camino también se libera un poco el estrés la carga emocional y también ayuda a que entender esa planificación o ese detalle de tareas que tenemos que hacer para lograr un objetivo ¿algo más? no yo creo que ya vamos concluyendo ya de hecho estamos retrasados como seis minutos pero bueno tuvimos un imprevisto bueno no el mensaje es mucha conciencia mucha conciencia de nuestro tiempo mucho conocernos a nosotros no cargarnos como de muchas tareas y empezar a acumular sino como que ir sacando también en equipo es muy importante conversar ¿no es cierto? al momento de que hacemos la estimación en equipo es supremamente importante hablarlo ¿cierto? porque estás estimando tan poquito tan bajito porque estoy estimando yo tan alto y llegar pues como a ese acuerdo ahí hay una interesante que me gusta y es que una mala estimación detectada a tiempo hará que el gente y el proveedor vivan una experiencia no tan grata durante el proyecto sí entonces poder llegar a esos óptimos que nos contabas ahorita nos sirve para entender para que la comunicación sea mucho más transparente con el cliente y todos sepamos por dónde vamos y en qué momento del proyecto estamos entonces a mí me parece que es muy importante pues como esa conclusión la desagregación de tareas que es algún mensaje que hemos venido hablando muy entre líneas acá y es muy importante tener desagregadas esas tareas ya eso es como lo que veo yo ahí importantísimo entre las conclusiones no sé si de pronto pasamos y miramos a ver qué nos han colocado ya como como en estos últimos minuticos sí vea hemos aprendido varias cosas ¿alguien aprendió a despertarse sin alarmas? ¿a gestionar mejor el tiempo? ¿a distribuir mejor el tiempo? ¿no luchar contra mí mismo? esto es muy importante tener en cuenta esas tareas que creo que no que no me tomarán tiempo ya eso es de lo que venimos justamente pues como conversando a seguir los procesos como lo dijo Schneider en la presentación yo soy muy amante a los procesos me encantan los procesos a mí yo soy yo le creo mucho a los procesos y yo he visto que cuando nos trabajamos sobre esos procesos todo fluye con más naturalidad le sumo por acá eso sí que si no se administra bien el tiempo se tiende a trabajar más total totalmente de acuerdo el tiempo es creo que es de lo más valioso que tenemos se pierde la noción del tiempo que entre más pequeñas las tareas más fácil de dimensionar el alcance y estimarlas eso es totalmente claro y eso sí doy fe de eso doy fe de eso de que entre más detallada sea la información mejor podemos identificar incluso hasta riesgos e impedimentos que por ahí es otra charla que de pronto me gustaría dar en algún otro momento en el de riesgos e impedimentos bueno no sé que hayan varias yo no sé si de pronto tendremos un espacio una forma de compartir estas conclusiones y como parte pues como de la de la retroalimentación que tenemos de esta charla sí y la idea es que les demos un una especie de apareamiento para ver cuáles cuáles de esas que nos han costado en las de lo que hemos aprendido pues nos pueden incluso responder cierto no sé si son las 6 y 50 6 y 50 creo que tenemos 10 minutos si alguien quiere aportar algo también entonces abrimos el micrófono listo Ale Victor y Sandro les cuento que han sido extremadamente claros y hasta el momento solo tenemos una pregunta se hace de manera anónima y pregunta ¿qué le dirías a una persona que no le gusta reportar tiempos? bueno yo creo que yo creo que yo creo que a nadie en realidad nos gusta pues no es una tarea muy amena lo que me ha funcionado a mí lo que me ha funcionado a mí es que yo tomo nota cada hora o cada bloque mejor de lo que voy haciendo cierto no una nota exhaustiva sino como el título de lo que hice entonces yo tengo lo he hecho en papel lo he hecho en un excel o hasta en un espado o en unas más tengo el día las horas y tengo la distribución ahí cierto entonces si termine un bloque escribo que acabé de hacer cierto cuando llega el momento de registrar mis tiempos sea al final del día o si lo o si lo hacemos por semana yo voy a tener claro el mapa cierto y solamente pues voy a tener que ir a a llevar esa descripción de que fue lo que hice pero que no se me pierda como ese foco es una tarea tediosa como te como decía ahorita no la acumulemos o sea lo peor que podemos hacer es acumularla porque se convierte en una carga en una carga para llevar porque porque igual la es una tarea creo que hay que hacerla pues si Sandro eso de acumularla es algo que o sea siempre vamos a necesitar esa información siempre vamos a necesitar esa información para poder gestionar un proyecto para poder entender que es lo que estamos haciendo y el no hacerlo a tiempo me implica que más adelante me voy a gastar más tiempo para poder registrar el tiempo y eso me va a agobiar más entonces yo dejo el registro para los viernes entonces ¿qué hiciste este lunes Sandro? ¿te acuerdas exactamente cuánto tiempo te gastaste en una tarea el lunes? ¿se pierde el foco? ¿se pierde el foco? no, se pierde la información se pierde la capacidad de 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 dimensión porque ya entonces empezamos a calcular y a dar un dato genérico más o menos hemos dicho hacemos otra estimación para hablar de lo real entonces una persona que no registre tiempo la recomendación es que en un principio aprovechemos ese esquema de adquirir los hábitos creo que son como 21 días creo que ya nos estamos acostumbrándonos a trabajar en casa pero aprovechemos ese 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 tema de hábitos para hacerlo luego de que lo hagan les aseguro que para ustedes va a ser mucho más tranquilo y más transparente el el entender que fue lo que hice en este sprint ya no es una bola de muchas cosas un acúmulo de muchas cosas que hice sino que ya es más ya tenemos más claridad y otra cosa es que cuando tú haces el registro de tiempo son bastante distribuidos los roles yo diría otra pregunta alguien quiere hacer algún aporte también sobre su experiencia una segunda pregunta vectorizando dice cuando empezamos a pensar en muchas tareas detalladas de manera muy minuciosa desagregando demasiado en sus tareas podemos caer en sobreestimar cómo hallar el equilibrio entre tener en cuenta todo lo necesario para llegar a una historia de usuario sin caer en la sobredimensión si hay que encontrar el punto medio a veces hablan de hay que hay que encontrar la mitad entre no mucho y no poco y eso es una algo que nos han dicho muchísimas veces en relación a muchos temas ni tanto que tan cerca que queme el santo ni tan lejos que no la lumbre y bueno y salen de ahí muchas muchas refranes y conclusiones pero yo lo que he visto es el punto medio o sea encontrar el punto medio para llegar a la solución y pasa eso y bacano que hayan hecho esa pregunta porque si he visto que a veces detallamos tanto que nos enfrascamos en una sola en un solo en una sola historia para terminarla de tasquear y al final ese se genera es un sobredimensionamiento yo creo que ahí es un tema de 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 experticia también y de juicio de expertos y también de siempre preguntarnos hasta dónde me va a dar más valor desagregar más de esto ¿cierto? esa pregunta siempre tiene que estar visible esto que voy a hacer lo debería desagregar o con esto me siento tranquilo dentro de la dentro del dimensionamiento hay un parámetro que dicen que una tarea no debería pasar más de nueve horas entonces lo que hay debería empezar uno a jugar con eso y yo y yo te y esto es pues no sé esto es muy muy personal pero yo soy un convencido de que no existen las tareas de una hora y y y y y y y dudos y de dos pero digamos que dos sería la mínima y precisamente eso para mí es un indicador de que ya estoy desagregando demasiado es decir tengo una tarea de una hora primero lo más probable es que esa tarea no se demore una hora sino que se demore media hora y que sea más de otra tarea sí entonces más bien juntala con otra tarea porque ya ese ese es un indicador de que de que estás de que puedes estar sobre este bien super gracias Slater llegaron más preguntas bien cuando es recurrente en un equipo de desarrollo que las personas se desfacen en la estimación de las tareas afectando los tiempos de entrega al cliente qué tipo de acciones correctivas se puede aplicar al equipo para corregir estos malos hábitos huete ¿cómo? huete vea yo creo que ahí funciona el tema de juicio de expertos seguramente no están haciendo bien el ejercicio de socializarlo cuando vos socializas una tarea con otro con otro par con un par ahí es muy probable que encuentren justamente la respuesta a ese sobredimensionamiento yo daría huete no me entiendas yo no daría huete pero sí yo creo que es un poco eso yo creo que hay que hacer hacer es como la revisión parte de esas definiciones que se están haciendo ojo que también es probable que se esté sobredimensionando por una definición no clara que a veces pasa en los equipos yo no me comprometo con eso que dura dos horas porque yo no sé si lo que me están pidiendo son uno o diez campos si eso está mal definido también hay que tomar una acción por ese lado los criterios de red y de la historia de usuario tienen que estar bien establecidos y yo iría por una revisión par un acompañamiento par para secar esa información adecuadamente si quieres nos descubrirás con el interno y se puede mirar el proyecto con Víctor que es un experto completamente pero yo sé que Víctor si nos puede apoyar entonces entonces desde una si bacano si si se puede de una y damos la conversadita y miramos a ver de pronto que deberíamos de afinar ahí directamente Sandro aquí nos piden un consejo soy nuevo en una casa de software que consejos me dan para iniciar con pie derecho y no quedar mal estimando tiempos no quede ni muy alta ni muy baja que ya lo decías algo anteriormente yo 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 creo que si es ojalá estés estimando en equipo ¿cierto? porque aprende también a escuchar hay que aprender a escuchar al equipo yo ahorita decía que 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 con el equipo que de donde nació esta charla estimaban súper corto ¿cierto? entonces hay dos riesgos uno que yo por no quedar mal estime también corto si resulta que yo soy el que voy a hacer el trabajo entonces pues me 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 clave yo mismo la daga discutir con argumentos es decir analizar como es como es tu equipo si es un equipo que estima más bien bajito o sea que puede que sean muy expertos escucha mucho a tu equipo y y y si hay que como que pararse en la raya eso no creo que te vaya a hacer ver tampoco mal al contrario con argumentos se puede se puede hablar y discutir Sandro solamente le adicionar eso que acabas de decir lo único que le adicionaría es que entender el problema es la mejor forma de poder dimensionarlo si no tenemos entendido que es lo que vamos a hacer es difícil dimensionarlo entonces a eso que dice Sandro yo le adicionaría ese otro pedacito listo por ese lado no tenemos ninguna pregunta algo que adicionar para ir finalizando Sandro porque esa foto no somos vos y yo no bueno pero si nos parecemos bueno acepto por los que es alguien nos puso en mute estás en mute Sandro estás en mute Sandro Sandro estás en mute Sandro ahí ya ¿por qué esa foto? bueno esa foto es por un consejo que nos regala la película de hombres de negro 3 alguien nos está silenciando Sandro ahí otra vez dale Félix Antonio porque estás muteando a Sandro Félix cuéntanos listo Sandro como les venía diciendo no mentira mentira esto es un consejo que nos dan en hombres de negro 3 hay una escena donde están en un problema no tienen ninguna pista no saben qué hacer entonces el que Tommy Jones joven le dice a Will Smith que vayan por un pai ¿cierto? se ponen a hablar de otras cosas a hablar de otros temas y surge de la conversación la solución y lo que están buscando a los desarrolladores también nos pasa mucho y es que estamos enfrascados en un problema y de pronto y de pronto vamos no sé vamos a hacernos una pausa o vamos a comer algo regresamos y encontramos la solución o dormimos y al otro día aparece casi que en los sueños entonces es como que nos demos ese break y si tenemos un problema fuerte vayamos por un pai listo gracias totales gracias por quedarse hasta un viernes hasta las 7 no sé si hay que salir a beber con los amigos pero bueno a eso iba iba a agradecer compartir un viernes en la tarde con nosotros y a invitarlos los esperamos durante estas dos próximas semanas a las 6 de la tarde en este espacio de conocimiento como lo es el Save Water Fest Virtual infinitas gracias a Víctor y Sandro super bien su charla super sincronizado super fluida muchas gracias bueno hasta luego un feliz fin de semana para todos felicitaciones ante Víctor muchas gracias por toda la gestión no gracias a ustedes chicos por toda la disposición vale la grabación y a todos los equipos gracias gracias Gracias.